¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama? Avenida, la autopista Avenida José Antonio Páez de Villavarita Ella te sabe ¿Y cómo te llamas tú? Ruth, bienvenido a la churrasquería ¿Cómo se llama la churrasquería? Inversora Juego Duyano Punta Duyano, Punta Duyano, Víctor Ferrer ¿Cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? Carlos ¿Y tú cómo te llamas? Soy Mari Mari, ahora vamos con la penosa Yo no soy penosa Ah, ¿tú no eres penosa? Hola, Tatiana Tatiana, mucho gusto Cuéntanos cuál es el especial del menú El plato más divino de ustedes Bueno, a los criollitos que preparamos acá es el picadillo ¿Y cómo viene preparado el picadillo? Bueno, el picadillo es una sopa que ya viene preparada con todos Que sí, la yuca picadita, la carne picadita Es muy bueno, se lo recomiendo Es criollito, criollito ¿Criollito, criollito? Sí ¿Está bien? ¿Quién es el día o eso es todo refrigerado y lo cocinas al día siguiente? No, eso es hechecito al instante Al lecito todo ¿Y tú cómo te llamas? Rosmari Rosmari, tenemos a Rosmari Rosmari, y en tu opinión, ¿cuál es el mejor plato que hay aquí? Los combos Ella ¿Cuál combo? Las dos, es el mejor plato El mejor plato, ella ¿El mejor plato, ella? Ella, ella Ella, ambas O todos, habemos muchas chicas lindas Es tu opinión, cuéntame, ¿cuál crees tú que realmente es el mejor plato de ustedes? Todos son ellos No, el mejor Dame un nombre El que vamos a decir para que vengan aquí a visitarte Y el que queremos que vengan a probar Los combos Los combos Los combos Dame el mejor combo El combo mixto El mixto Que trae cochino, carne cochino Y viene Y viene para dos personas Y combo para cuatro personas Claro, y como les dije, no puede faltar el picadillo Es una salita criolla y acá de Guanaju Muy bueno Ya saben, punto de dullano, picadillo, con con Como cochino Gracias Gracias Cachapa, queso, cochino Y No puede faltar Una cervecita bien fría